Y me encuentro con uno de los participantes más fuertes de esta temporada, Vicente Fernández. Pero mejor, vamos a ver tu regreso, sí, vamos a ver este video. Regresar a Yo Soy es una experiencia increíble. Reencontrarme con tantos amigos talentosos y compartir con ellos su mismo sueño. Ha hecho que cada uno se luzca noche tras noche. Pero para mí personalmente es un honor que el jurado esté celebrando cada una de mis galas en esta temporada. Y que la gente concuerden con todas las críticas positivas que me han hecho. La diferencia entre la temporada pasada y esta es que antes éramos principiantes en el ruedo. Pero esta vez todos hemos crecido y tenemos más experiencia. Cualquier error nos puede llevar a la sentencia. Por eso yo me preparo día con día para dar lo mejor de mí. Y para pasar del segundo puesto al primero. Por el apoyo del público, la garra mexicana y los 30 años que le dedico a esta música, nuevamente yo soy Vicente Fernández. Ese es nuestro Cristian Bernal. Siempre da gusto. Preparados estamos porque vamos a escuchar cantar... ...a Vicente Fernández. Yo soy Vicente Fernández. ¡Viene! Perdón, vida de mi vida, perdón. Perdón, vida de mi vida, perdón. Si es que te falta algo, perdón. Perdón, cariñito amado, el adorado. Amor, dame tu perdón, jamás, 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 a ver a quien separe. Amor, amor, de tu amor al mío, ¿por qué? Si adorarte ansío es que el amor mío pide tu perdón. A해... Si tú sabes que te quiero, eres, tú eres mi esperanza. Eres la dicha que te alcanza Cuando amas, cuando amas mi pobre corazón Y ese grito, chicas Bien hecho Y esos aplausos Si, tú sabes que te quiero Eres, tú eres mi esperanza Eres la dicha que me alcanza Cuando amas, cuando amas mi pobre corazón Muchísimas gracias a nuestro charro Cristian Bernal Vicente Fernández ¿Cómo está usted, Chente? Muy bien, muy bien Muy bien, de rojo Usted es un Chile, un Chile mexicano Así es, sí Vengo con el rojo de Spiderman Spiderman El rojo de Spiderman Ahí está el Chente para todos ustedes Preparados, estamos para escuchar la opinión De nuestro jurado Vamos a comenzar con Fernando Armas A mí me ha gustado Seguramente le van a hacer algunas observaciones Por ahí, pero son pequeñas Pero sin embargo, yo siento de que hay un Vicente Fernández No deje de hablar como Vicente Fernández Trató de hacer algo como Ochente Fernández Dijo algo cortito Mantenga siempre la invitación, inclusive hablando Muy bien, Fernando Muchas gracias Mari Carmen Muy bien Me encantó también Desde el inicio Con mucha presencia Vocalmente muy bien Por ahí se nos ha ido un poquito En unos agudos Pero la verdad que Todo lo demás le ganó Me encantan sus trajes Hermosos Siempre usted impecable De pie a esa cabeza Muy bien, Mari Carmen Muchísimas gracias Ricardo Yo tengo en principio que elogiar El hecho de que usted Se decolora y se pinta el pelo Dos veces por semana Dependiendo de si la canción Es de un periodo más joven O de un periodo mayor Eso me parece realmente Un tremendo sacrificio Se le va a caer el pelo, caballero Si yo hiciera eso, no No, yo Imagínate yo Para empezar Ahí veo su dedicación Y su esfuerzo Siempre le elogiamos El parecido Su timbre de voz Su buena presencia escénica Hoy no ha sido la excepción Su gran fuerte es el matiz También ha estado presente Hoy día, sin embargo Lo he escuchado con desafinaciones He quedado por debajo De la nota en varios lugares Y por encima en otros Cuidado con eso Muy bien, señores del jurado Muchísimas gracias Está desesperado, ¿no? Puedes cantar 30 segundos de Mañanitas, por favor Para Sebastián Martins Acércate, por favor Su cumpleaños Estas son Las mañanitas Que cantaba El Rey David A los cuates Tan queridos Se las cantamos Así No, ya no hay tiempo Muy bien Feliz cumpleaños Sebastián Martins Luego canta El Rey David El Rey David